Tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte a mí No parece humano lo que tú me das Te agradezco que tú me vives Te agradezco a mí, te agradezco a mí No respiro en ti La paciencia con la que escuchas Y la convicción con la que siempre luchas No me llevas, no me liberas Que no estoy conmigo, si voy a nacer Y la luz se me cansa en abrir Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Y te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Y me siento miedo Que yo soy yo Y que hay algo más Cuando tú me ríes La sensación de que no existe el tiempo Cuando son tus manos Sobre mis rejillas No me llevas, no me llevas No me llevas, no me liberas Quiero estar contigo Y con mucho que me das Y con mucho que me das Y te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Y la luz Y sin suerte Y me llena Y me llena Y me llena de calor del mundo Para que yo pierda el rumbo